en Radicales Libres vía La Mula TV y tenemos hoy día la visita de dos representantes del mundo universitario de la universidad pública de nuestro país el profesor Juan Anicama, Magíster Juan Anicama quien es Secretario General del Sindicato Único de Docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y él es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y también nos acompaña Edson Ticona quien es estudiante, es presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica estudiante de Telecomunicaciones, ¿verdad? de la Universidad Nacional de Ingeniería Uni y vamos a hablar de un tema que está realmente candente en este momento hay una serie de protestas que ya están convocadas por los distintos sectores, docentes, estudiantes de todos los colores políticos porque se ha dado esta ley 29.9.14 que como consideramos desde Radicales Libres y vamos a discutirlo ahora es un puñal a la universidad pública a la educación pública bueno, lastimosamente pues esto no sale en los titulares de la república en los titulares de comercio cuando le pasa algo a la católica, ¿no es cierto? uy, ahí sí es titular en todos los medios hay entrevistas en todos los canales de televisión yo no tengo nada contra la católica es la casa también donde yo he estudiado periodismo pero realmente algo pasa muy malo en los medios de comunicación si a una universidad privada se le presta tanta atención y a la universidad pública se le presta tan poco siendo que en cualquier país civilizado la universidad pública es el eje del sistema educativo entonces, no doy más introducción quisiera comenzar con el profesor Juan Anicama porque el tema docente es el que ha servido digamos como excusa para dar esta ley 29.9.14 el ministerio de economía consideraba que los ascensos de los profesores eran algo demasiado inestable que no se podía prever en el presupuesto que de repente había partidas que el MEF tenía que sustentar y que no estaban previstas y entonces dan esta ley que fundamentalmente dice que los ascensos a los docentes van a ser financiados con recursos propios de la universidad ¿qué significa esto profesor Anicama y qué consecuencias trae? Bien, ante todo, buenas noches a la sintonía de su espacio y agradecido por la invitación a dar nuestro punto de vista sobre esta problemática que proviene del Poder Ejecutivo y el Congreso lo ha aprobado en una forma bastante abrupta y que como usted lo dice tiene varios aspectos que conciernen a un tratamiento a la universidad pública que ciertamente va desde los medios de información porque situaciones similares como la que concierne también al Poder Judicial sin embargo la problemática esta no tiene información alguna salvo que la misma república haya acogido publicaciones, comunicados de diversas instancias de las universidades de los consejos universitarios, rectorados y los propios sindicatos de las distintas bases y la propia Federación de Docentes las que han manifestado la protesta a esta ley que prácticamente libra al Estado de una responsabilidad que por ley y la Constitución misma lo establece que es que toda remuneración que concierne a los docentes en la forma esta de la promoción o ascenso de docentes sea planteada que su financiamiento fuera por los recursos propios Ahora, ¿qué quiere decir este tema de los recursos propios? ¿Cuáles son los recursos propios de la universidad? Los recursos propios generados en la propia universidad se basan en las tarifas por los distintos servicios que ella efectúa a los miembros de la comunidad básicamente a los estudiantes egresados, estudiantes de pre y posgrado Por ejemplo, ¿qué tipo de cobros? Tarifa por diplomas, por certificado de estudios, por capacitación ¿Lo que es matrícula, SOPRES, también tiene que ver? Un conjunto de variables que son captados para financiar los distintos egresos que tiene la universidad y como que en San Marcos, por ejemplo llegan a bordear el 46% del presupuesto que la universidad tiene para sus gastos totales ¿Ya actualmente en San Marcos los recursos propios son casi la mitad del presupuesto? Casi la mitad del presupuesto interno Ese es un dato realmente increíble Edson, por favor, cuéntanos desde la perspectiva de ustedes como estudiantes ¿Qué significa esta ley? ¿Y cómo va a perjudicar o cómo va a afectar a la universidad pública? Muy buenas noches, ante todo Gracias por la invitación Claro, habría que comenzar definiendo qué son los RDR o los recursos directamente recabados que como mencionó el profesor son todo el dinero que recado a la universidad por actividades que ésta realiza y ya se dijo, por la CEPRES los exámenes de admisión los cursos de titulación capacitaciones que se hacen algunos servicios que dan los laboratorios, etc. Ahora, el caso de la UNI es un monto similar En la UNI está alrededor del 50% los recursos que directamente recado a la UNI y los llamados recursos ordinarios que son los recursos que brinda el Estado también van a por ahí, 50-50 Entonces, es un porcentaje bastante alto y ahora, claro, uno podría pensar bueno, si la universidad genera recursos ¿cuál es el problema con pagarle a los docentes? Bueno, como ya mencionó también el profesor el Estado con esto está deslindando de responsabilidades porque al Estado le corresponde el pago a los docentes y en realidad, en el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería casi la totalidad de lo que asigna el Estado de ese 50% del presupuesto de la universidad se va en lo que es planillas, pago de servicios, etc. Entonces, ahora se le recarga a la universidad de un concepto que no tenía planificado para pagar a los docentes Entonces, esto genera que se deje de atender algunas cosas que se solían atender Ahora, esto significa que se le obliga a las universidades a exprimir a la gente que paguen más por los distintos servicios de alguna manera es lo que he visto también en los distintos pronunciamientos es una forma de privatizar los recursos de la universidad Hay un doble riesgo ahí, ¿no? Una, no solamente que el Estado delito de su responsabilidad que por ley está establecido sino que en términos prácticos es imposible que ello ocurra particularmente en San Marcos donde existimos actualmente 3.200 profesores 3.200 profesores en San Marcos Y aproximadamente hay una cantidad de 2.000 profesores que están constreñidos en un cuello y botella para piso, promoción o ascenso a la categoría de asociado o de principal porque ello implica pues mejoras económicas y un financiamiento un supuesto financiamiento con los recursos propios o directamente recaudados hace inviable y con ello prácticamente imposible el ascenso de los profesores ya estaría negado una situación de esa naturaleza que es por derecho que también nos corresponde a nosotros los docentes ascender en base a nuestros méritos académicos de investigación que desarrollamos en la universidad y que con nuestro propio esfuerzo muchas veces hay profesores que cumplen con esos propósitos con sus recursos propios No, claro si el Estado se lava las manos y no quiere asumir su responsabilidad y le tira la pelota a las universidades ¿Cómo vamos a pedir pues una universidad de calidad con profesores bien pagados que tengan tiempo, recursos para comprarse libros para investigar, para viajar para tener internet en su casa en fin, todo lo que implicaría realmente poder ir mejorando la calidad de las universidades ¿Cómo ven este tema? Claro Algo que también habría que tener en cuenta es que en el caso concreto de la Universidad Nacional de Ingeniería no todas las facultades generan ingresos Claro, nosotros hablamos de un 50% del presupuesto de la universidad pero eso es en global Ahora, si hablamos por facultades hay facultades que no generan ingresos En el caso de la Uni pues está la Facultad de Arquitectura la Facultad de Ciencias Petróleo, Ambiental, Química y otras más que básicamente no van a tener fondos para pagar los ascensos en el caso hipotético de que esto ocurriese y nadie dijera nada y pasa en realidad en la universidad porque anualmente se aprueban dos bonos para los trabajadores y docentes por el tema de escolaridad en fin de año y hay docentes y trabajadores de las facultades que he mencionado que se quedan impagos porque la facultad no tiene de dónde sacar estas facultades no generan muchos recursos entonces si ahora se les va a recargar en estos casos el pago de los ascensos va a ser lo mismo y obviamente que a los docentes les corresponde por derecho pues sus ascensos y no se les puede dejar de esa manera ahora claro esos son el caso de la UN y San Marcos caso agraria también caso agraria va alrededor de 70% 70% o sea ya prácticamente es una universidad en la cual el estado ha dicho ustedes arreglen claro pero un dato importante que justamente en la mañana estaba conversando con gente de la agraria es que ellos tienen el llamado aporte voluntario que es un pago que realizan para su matrícula que en total se recauda alrededor de 2 millones de soles por ese pago que hacen el llamado aporte voluntario sin embargo la universidad anualmente devuelve al fisco al estado alrededor de 5 millones entonces acá se ve una incongruencia bueno eso ya es parte de la ineficiencia de la gestión eso es gestión claro no hay una mala gestión que salta a la vista que se recauda directamente a los estudiantes un monto de alrededor de 2 millones pero devuelven al fisco 5 millones no sé cómo eso es un poco ilógico y ahora claro acá algo que no hemos mencionado sobre la 29-9-14 es este que acá faculta pues a las universidades que hagan los cambios que sean necesarios para implementar este pago entonces al dejar la ventana abierta pues como tú mencionabas hace un momento se pueden incrementar los precios de admisión no se puede incrementar la SEPRE como se ha venido haciendo en realidad esto es parte de una política que viene aplicando el estado se puede aplicar lo que se hace en la agraria a la fecha bajo la misma ley universitaria la agraria cobra entonces ¿por qué no se podría implementar eso en la UNI en los amargos? por lo menos si dejan la ventana abierta para hacer eso a las autoridades se les puede ocurrir hacerlo porque ¿de dónde más van a sacar dinero? claro es una lógica de ir privatizando los recursos por lo menos que ya las universidades consigan de manera particular cada una ver cómo exprimir 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 o conseguir sus propios recursos por eso que el día de mañana la federación ha convocado a una movilización en defensa de la universidad pública muy bien eso es lo que quiero preguntarles para cerrar ya la entrevista ¿cuáles son las las acciones de lucha que los distintos sectores del mundo universitario están convocando? bueno lamentablemente la docencia universitaria el día de mañana en esta movilización convocada y que se va a realizar a partir de las 10 en el pasado de mayo se suma pues a las protestas que existen actualmente en el ámbito gremial por la demanda indudablemente de mejoras salariales pero la docencia lo hace por la defensa de la universidad pública poniendo énfasis en no a la privatización y también va a desarrollar acciones de carácter legal vía acción de inconstitucionalidad contra ese articulado de la ley 29.914 van a presentar una acción de inconstitucionalidad y también una acción de cumplimiento porque está pendiente un problema latente cual es la nivelación de la homologación de nuestros saberes que parece haberse cumplido con el gobierno de Toledo y García pero que el poder ejecutivo ha puesto en la picota en estos momentos con las remuneraciones son los jueces en un articular una proporción determinada que eso también nos corresponde y por ley así está establecido si bueno y yo insisto efectivamente son derechos ganados reconocidos por la ley y todo pero además de ser derechos es una inversión estratégica del estado en la educación Edson los estudiantes que van a hacer frente a esta ley claro bueno en la uni nos hemos reunido los centros de estudiantes para el día de mañana se ha convocado a la movilización mañana se pliegan sí bueno en realidad ha sido convocada por tantos sectores estudiantiles como docentes incluso trabajadores también se están sumando a la protesta entonces mañana la concentración es 10 de la mañana en 2 de mayo nosotros hemos convocado también en la facultad en la universidad para sumarnos pues a la a la movilización que va a haber el día de mañana algo que quisiera agregar para terminar para ir terminando sí para ir terminando es este no debemos olvidar al resto de universidades a las universidades a nivel nacional las de las regiones claro de provincias porque nosotros acá hablábamos de 3 casos concretos San Marcos Uni y Agraria que generan RDR recursos directamente recabados pero que pasa con los otros los otros generan si no es el 1% es 0 o sea no generan absolutamente nada y ahí es un caso que realmente no sabemos qué es lo que va a pasar incluso en el último gobierno de García se han creado nuevas universidades sin presupuesto ahora le recargas a estas universidades que no tienen local que no tienen presupuesto le recargas más responsabilidades de ascenso de docentes entonces simplemente acá la cuestión se está entrampando lo que nosotros vemos es pues que no hay una política clara del Estado en el tema de educación superior en realidad algo que nosotros observamos desde las elecciones es que todas las propuestas que tenían que ver con el tema de educación eran en torno a educación básica educación secundaria más el tema universitario la educación superior ha sido dejada de lado Venga 18 bueno ustedes saben el tiempo en televisión es siempre nuestro peor enemigo en todo caso yo diría que si hay una política del Estado con respecto a la educación que es irla privatizando facilitar la aparición de universidades privadas por todas partes y ir extrangulando o lavándose las manos con respecto a la educación pública que debe ser gratuita y de calidad muchísimas gracias ha sido el profesor Juan Anicama de el Sindicato Único de Docentes de San Marcos y Edson Ticona de también eres miembro de la CUNI ¿verdad? bueno formas parte del docente somos bases de la CUNI ok de la Universidad Nacional de Ingeniería muchísimas gracias de igual manera por su visita gracias y ya nos despedimos se nos acabó el tiempo ha sido Radicales Libres hoy día miércoles 3 de octubre del 2012 nos vemos la próxima semana chau chau